Ok, vamos a entrar ahora a ver trámites de comercio exterior, tenemos dos ejemplos, uno de exención de impuestos de AGA y un trámite de la Secretaría de Economía, IMEX Programa Nuevo, vamos a ver el primero de ellos, Extensión de Impuestos, AGA, y antes de entrar a la navegación, está este esquema general para la extensión de trámites, donde vemos quiénes son los actores, por una parte hay una solicitud al principio del flujo, hecho por un usuario externo, sector privado, hay toda una mecánica para el dictamen, eso lo hacen las diferentes dependencias, desde evaluar la solicitud, si esa solicitud está incompleta se requiere información, en algunos casos se requiere verificar ese requerimiento por parte de un verificador, hay que autorizar ese requerimiento, si se autoriza, entonces el usuario que generó el trámite recibe un requerimiento de notificación, perdón, una notificación de requerimiento para responder y cumplir con los requisitos que se le piden en el trámite. Puede ser que el trámite requiera una opinión interna o externa adicional al dictaminador, se emite esa opinión interna o externa, se evalúa y ya con toda la información se dictamina. En algunos trámites ese dictamen tiene que ser verificado, pero en todos los casos tiene que ser autorizado y en ese momento ya el usuario externo que solicitó el trámite recibe una notificación, ya sea de que procede o no procede su trámite, de forma positiva o negativa, y termina el flujo. Entonces es lo que vamos a recorrer en forma resumida en los siguientes ejemplos. Vamos a ver el trámite de la decisión general de aduanas. El ejemplo que estamos mostrando es el de exención de impuestos. El primer punto es la solicitud, solicitud de trámite. Entramos, es desde el principio, nos registramos en ventanilla única con nuestra fiel. Entramos a la opción de trámites, estamos hablando de trámites de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, buscamos el trámite, autorización de importador-exportador, es la autorización de exención de impuestos del comercio exterior por la entrada a territorio nacional de la margencia, que se refiere al artículo 61, fracción novena de la ley aduanera. Así se llama el trámite. Entonces, es devolución, exención de impuestos. Entonces, al ingresar, el sistema nos devuelve los datos generales del solicitante y su domicilio fiscal, comprobamos que sea correcto y nos vamos a exención de impuestos, donde estamos empezando a capturar ya la información de la solicitud de trámite. Estamos posicionados en el punto uno, que es capturar solicitud. Y lo primero que nos pide en este ejemplo, este trámite, es que manifestemos bajo protesta de decir verdad que el donante de la mercancía es extranjero. Es una exención de impuestos porque va a haber una donación de mercancía. Entonces, vamos a declarar bajo protesta de decir verdad que es extranjero, lo marcamos con una palomita y nos vamos a seleccionar la aduana por la que va a ingresar esa mercancía, en este caso se puso Mexicali. Agregamos y nos vamos a continuar capturando información sobre la mercancía. Tenemos de este lado las diferentes opciones de uso de la mercancía, culturales, enseñanza, investigación, salud pública, servicio social. Entonces, necesitamos seleccionar alguno de estos usos. Vamos a hacer unos ejemplos culturales. En este caso vamos a suponer que esta mercancía va a ser para un uso cultural, la agregamos a la lista y entonces vamos a capturar el tipo de mercancía, el uso específico de la mercancía, la condición de la mercancía, si es nueva o usada. También nos pide qué cantidad va a ingresar, bajo qué unidad de medida de comercialización, UMC, en ejemplos de opción mil cajas, van a ingresar. Nos pide datos sobre marca, año, modelo y número de serie de la mercancía, cuando se tengan esos datos. Lo agregamos y ya tenemos esa mercancía que le nombramos mercancía 1 en la lista de esta pantalla. Podemos agregar otra mercancía, vamos a hacer el ejercicio, agregamos otra mercancía que en este caso ya no fue uso cultural, va a ser uso enseñanza. Lo agregamos, igual nos pide datos de la mercancía, le ponemos mercancía 2 con su uso específico, condiciones de nuevo usado, cantidades, marca, modelo, serie. Lo agregamos a la lista, ya tenemos dos mercancías. Vamos a agregar una tercera. Este va a ser para investigación. La agregamos a la lista, igual, mismos datos de tipo de mercancía, usos, cantidades, marca. Y aquí, vean que es la mercancía 3, pero se le puso mercancía 4, vamos a suponer que es un error. Entonces, lo agregamos a la lista. Entonces, ya tenemos tres mercancías, la 1, la 2 y la 3. Pero la 3, en vez de ponerle 3, le pusimos 4. Pero podemos modificar esta información que ya fue capturada. Si la marcamos aquí con una palomita, podemos modificar la información. En vez de ser mercancía 4, le ponemos mercancía 3. Y ya es correcto. Ahora sí ya tenemos las tres mercancías, la 1, la 2 y la 3. Pero también podemos eliminar una de ellas, si nos equivocamos o siempre no. O sea, es mercancía 3, la marcamos con palomita y la eliminamos con esta opción de eliminación. Entonces, en la parte de abajo del formulario, nos pide los datos del donante extranjero. Ya es su nombre, calle, desde todo el domicilio, incluso hasta el país. Nos vamos a siguiente. Nos vamos a documentos necesarios. Y aquí estamos viendo que para este trámite, cuáles son los documentos que nos marca la normatividad, que debemos anexar a la solicitud. Es un documento con el que se acredita que es persona moral no contribuyente autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles cuando aplique. Y una traducción de la carta de donación en caso de que se presente en idioma distinto al español. Esos son los dos documentos que nos pide la normatividad para ese trámite. Entonces, damos siguiente. Lo que hacemos es ir a la opción de anexar documentos. Estos documentos, igual son los mismos requerimientos de que deben estar en PDF, de que no deben tener páginas en blanco, el tamaño mínimo de 100 megabytes, la resolución, mismos requerimientos. Lo examinamos para buscarlos en nuestro disco duro. Lo anexamos. Son tres documentos, los anexamos a la solicitud, aceptamos, confirmamos que ya están estos tres documentos anexos, pegados a la solicitud, cerramos. Incluso está la opción de que podemos ver esos documentos ya digitalizados, anexos a la solicitud. Podemos verlos, consultarlos, ver que todo estuvo en orden, que sí es el documento correcto, que estuvo bien subido. Damos siguiente y vamos al último paso que es firmar la solicitud. Con los datos de la FIEL, firmamos y nos genera un número de folio del trámite. Con ese número de folio es con el que se va a dar seguimiento al resto de los pasos del flujo, que es la dictaminación, la verificación, la notificación, todo va a ser bajo este número de folio de este trámite. Y el usuario puede consultar el acuse de recepción de ese trámite. Cerramos la sesión y terminó la parte de captura de solicitud del trámite. Si regresamos a nuestro índice general, el siguiente paso es que el trámite lo va a recibir alguien dentro de la Secretaría de Ciudad de Ciencias de Ingeniería de Tu Público, evaluar la solicitud y vamos al ejercicio de que se genera un requerimiento. Entonces, vamos a esta opción, evaluar solicitud y generar requerimiento. En este caso, el funcionario encargado de resolución de trámites, el dictaminador, necesita firmarse también en Ventanilla Única, él se firmaría aquí con esta opción de funcionario Ventanilla Única en la parte superior derecha y también tiene que ingresar con sus datos de FIEL. Ese funcionario va a entrar a la página de inicio y va a consultar en su bandeja de entrada los trámites que tenga pendientes por dictaminar. En este caso, selecciona, busca el de extensión de impuestos del que acabamos de solicitar, lo seleccionaría aquí, lo encuentra, ingresa y el sistema Ventanilla Única le regresa los datos de la solicitud en forma completa, todo lo que se capturó en la solicitud lo va a poder aquí revisar. Y vamos a suponer que encontró algo, también puede ver los documentos anexos. En este ejercicio que estamos viendo en este momento, uno de los documentos no es correcto, no estuvo bien, algo no le pareció y va a generar un requerimiento de información. Entonces, pulsaría esta opción, generar requerimiento, continúa y tiene que, el funcionario tiene que justificar el requerimiento de información, por qué está solicitando esa información. Entonces, tiene que justificarlo, es un texto libre, vamos a suponer que está ilegible el documento que se le envió y selecciona el documento que quiere que se le vuelva a enviar, lo selecciona, lo marca con una palomita, de los tres documentos, este es el documento que quiere que se le vuelva a enviar, guarda la información y firma. Igual firma con sus datos de fiel, del funcionario. Cierra la sesión. Ya salió, ya salió el funcionario del sistema y entonces lo que procede es que el solicitante va a recibir en su bandeja de entrada vamos a entrar a esta opción, recibir notificación y atender requerimiento. Nos vamos a brincar los pasos, porque entonces el usuario lo que va a hacer es recibir esa notificación, entra a la ventanilla única con su fiel y en la bandeja, en la parte de inicio, es donde puede consultar las notificaciones que tenga sobre los diferentes trámites, localiza el trámite del que estamos hablando, del de extensión de impuestos, lo selecciona, entra, se le tiene los datos de que tiene una notificación y antes de ver de qué se trata la notificación, tiene que firmar de qué está recibiendo la notificación. O sea, antes de ver si esa notificación es un requerimiento o está aceptada o rechazada su solicitud de trámite, tiene que firmar de qué está recibiendo esa notificación. Entonces, firma con los datos de fiel y ahora sí ya puede ver de qué se trata la notificación. Entonces, en este caso ve el acuse de notificación, lo puede descargar, ver, imprimir, ya tiene la notificación, lo consulta y también tiene el oficio de requerimiento para enterarse de qué es lo que le están requiriendo, es una forma específica. Aquí le dirían que tal documento es el que está rechazado, que se le requiere más información y en este momento el ejercicio está en que va a ir a la bandeja de inicio a atender en ese mismo momento, en esa misma sesión, el requerimiento. Entonces, entra a la bandeja de inicio, entra otra vez ya al documento, al trámite, bajo su número de folio, son los datos B, los datos de la solicitud, ve cuál es la justificación del requerimiento, por qué le están requiriendo algo, lo ve, lo consulta en la justificación, da siguiente y ve que tiene que dar de alta o volver a anexar uno de los tres documentos. Entonces, va a la opción de anexar documento, lo busca en su disco duro, el nuevo documento, lo anexa, ya está, y ya está en ventanilla única el nuevo documento, firma la solicitud y sale el sistema. Entonces, en ese momento, ese nuevo documento ya lo puede consultar el dictaminador para continuar con el trámite de dictamen. Aquí lo que sigue son los pasos internos de que hace una dependencia para diferentes pasos de verificar requerimientos, ofrecer requerimientos, utilizar requerimientos, lo que nos interesa al final de cuentas que el usuario recibe una notificación de su trámite. Entonces, vamos a ver la parte de notificación al final. Entra el usuario con su fiel. Igual en la parte de inicio está su bandeja de entrada, entra al trámite con su número de folio, firma de que está recibiendo una notificación con su fiel, y ya puede ver el acuse de notificación y el oficio de resolución. Entonces, aquí ya puede ver ese acuse de notificación, se entera de qué es lo que se de la notificación exactamente y aquí del oficio de resolución es este, oficio de resolución, se entera si ya su trámite fue aceptado, rechazado o parcialmente aceptado. Cierra la sesión. Y ese fue básicamente lo que es el trámite de...